Disfrutando estos quinceañitos de Mili, bueno y por más sorpresa como siempre en minuto, en segundo nada más, solamente una de las luces se van a empezar a apagar y bueno así, empezar a mover, a preparar para moverse, ¿no? Bueno, en el nombre de la empresa Mencionita de Ventos vamos a hacer un homenaje a un gran ex integrante de los 5 latinos que fue declarado ciudadano ilustre de la provincia de Formosa al señor Soturino López, ex integrante de esta banda de los 5 latinos con un gran homenaje, con un gran tema que es su auditoría también homenaje que se llama Mil Dulce Formosa, se llama el tema lo vamos a escuchar mientras preparamos la segunda sorpresa de la noche Formosa si es que te olvidan, ingratos serán tus hijos yo quiero darte intenciones, lo que tú me diste a mí las copas me van saliendo, pensando en mi tierra hermosa yo quiero algo hermosa, lo que tú me diste a mí Mil Dulce Formosa se canta, allí en la orilla del Paraguay con toda la selva donde tú estás, yo quiero tuve por tus callecitas, pasión, allí en el sol para usar las trenzas de mi viejo amor Mil Dulce Formosa se canta, allí en el sol, para este campo de vocación que activa una inspiración, para este campo fiel que me he enviado, nunca quiero morir al pie en la fronza, y a mi tal respiro ¡Nos vemos, Maté!